Si los tambores me llaman Si los tambores me llaman Yo les contesto que estoy dispuesto A formar el rumbo Ale Añan, añan, añan Si los tambores me llaman Si los tambores me llaman Yo les contesto que estoy dispuesto A formar el rumbo Ale 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 A la pista todo el mundo Va y olvide sus problemas Pues la vida es un dilema Pero tiene solución Esta salsa está bien buena Barrumberos y bailadores Calentando los motores Encendiendo el rumbo Repicando los tambores Traigo yo mi inspiración En la pista están bailando Con mi swing y mi pregón Con calentro y sabrosura Con tus pies en movimiento Con clave y sentimiento Marque el paso bailador Ya fincando están los cueros Metiéndole mano dura Que traigo mi salsa y rumba Con melón y sabrosura Con melón y sabrosura Con melón y sabrosura Con el oído Con el oído Ahora suena el tambor Pa' que goce el bailador Rupero Con clave con caibongó Pa' que suene con sabor Se gustaron Puerto Rico Venezuela y Ecuador Torpito Bataola Julio Menilor Que está del solar Manolito y Zapinque Con sabor Ahora suena el tambor Esta es la calle Pa' que goce el bailador Es la esquina del bailador Con clave con caibongó Pa' que suene con sabor Pa' que suene con caibongó Óyeme Sigue Calle 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 Ay no va Come on Adiós Adiós Manuel Galanza Rompese cuerpo Música Julio Mera La orquesta del solar Salsa dura Abuela Piedad Come on Música Es la salsa Que traigo llor Pa' que goce el bailador Frita Bataola Con clave tima y bocón Pa' que suene con sabor El chapacá Tenga la pista en tu verano Pa' que goce el bailador Muévete, muévete, muévete Con clave tambor Pa' que suene con sabor Rumberos No se me quiten No, no, no Pa' que goce el bailador Jópez o la diente a fin que Es para ti bailador Pa' que suene con sabor Sabor Ay no va Ja En poema vs. Música Y Música Gracias por ver el video